Música Por la mujer casada me dicen que de morir Mentiras no se hacen nada, ella se confía Porque ella dice yo quiero y yo me la voy a llevar A pasearla por Jalisco y luego por Michoacán Música Que te fíjate con sentida, recemos lo que hay que hacía Si yo he de perder la vida, dispuesto a Dios lo tendrá Música La suerte en los donos, toca fianza sobre mi querer Tu marido, ya no sopla, no vas a ser mi mujer Música Música Que te fíjate con sentida, no vas a ser mi mujer Después de ti ya vestía, te daba, déjame Música Arriba a mi coche Música 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 Música